Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, sexto día de análisis de forajidos de cruce de truenos. La colección me está pareciendo espectacular, pero hoy llegamos a lo más gordo, llegamos a las cartas multicolor, donde casi seguro que va a estar lo más poderoso. Va a ser el vídeo más largo de todos, por cierto, os aviso, es muy duro, vamos a intentar no perder mucho tiempo, es el que más cartas tiene y además las cartas multicolor suelen tener más texto o más cosas que comentar. Vamos a intentar ir rápido, como digo, vamos a ir al grano y voy a intentar que nos haga un vídeo de dos horas, si no intentara cortarlo a una hora y media estaría bastante bien. Como sabéis, no he visto ninguna de las cartas, para mí son todas nuevas, bueno, a lo mejor he visto una o dos, pero en general no he visto ninguna de las cartas de la colección. Y voy a intentar dar mi opinión, sincera, humilde, subjetiva, etcétera, etcétera, e intentaré dar opiniones objetivas de lo que creo que va a ser la carta, si se va a jugar, si no se va a jugar, si es buena, si es mala, ese tipo de cosas. Si cometo algún error a las cartas, pido perdón por adelantado, es muy posible que cometa algún error al leer alguna de las cartas que tienen docenas de palabras, cada una de ellas, y son a veces difícilmente interpretables, puedo cometer algún tipo de fallo, como digo, así que intentaré evitarlos al máximo. Y ya sabéis que siempre hago el análisis desde un punto de vista del canal, el canal es Magic Arena, así que fundamentalmente a lo mejor de una partida, estándar, ese tipo de cosas, pero bueno, intentaré si puedo aportar algo en otro sentido, en otro formato, best of free o lo que sea, banquillos, lo intentaré aportar en la medida de lo posible. Venga, vamos a por ello, primera carta, a punta de navaja, por tres, encantamiento, mientras sea tu turno, los forajidos que controlas tienen la habilidad de dañar primero. No voy a explicar habilidades e historias para intentar ahorrar un poquito de tiempo. Bien, dañar primero tus forajidos, un encantamiento de costa tres, que cuando cometas un crimen, creas un token 1-1, el token de mercenario 1-1 que da más 1-0, solamente se dispara una vez por turno, puedes hacerlo en tu turno y en el turno del rival. La carta es interesante para un mazo de forajidos, pero no creo que sea lo que necesita un mazo de forajidos para ser viable, para ser competitivo. En limitado es muy buena carta, pero creo que está más orientada a ese formato limitado que al formato construido. Akul, el impenitente, por 4 de maná, 5-5, bue la roya, otra que dura monstruosamente grande para su coste, está conociendo unas criaturas bestiales, lo cual nos indica que Magic tiene ya un power level de cartas que ya no puede sostener, ¿de acuerdo? Cartas ya por 4-7-7 bue la roya, por 4-5-5 bue la roya y cartas que algunas de ellas no se jugarán, lo cual ya te indica que algo mal está dentro de Magic en cuanto al diseño de cartas. Sacrificar otras 3, no, sacrificar 3 otras criaturas, sí, efectivamente, ella misma no se puede sacrificar para esta habilidad. Puedes poner una carta de criatura de tu mano en juego directamente, activa esto solo como un conjuro y solo una vez por turno. Pones fichas, criaturas así, 1-1, 0-1, lo que sea en mesa rápidamente, las sacrificas y puedes poner de tu mano una criatura directamente en juego. No creo que sea una habilidad demasiado buena, diréis, no, sí, para un mazo Sacrifice sí, pero si es un mazo Sacrifice, ¿qué criaturas vas a tener en mano que sean ya mejores incluso que un Akul el Impenitente? No creo que sea una carta para jugar de esa manera. Creo que lo que debería llamar la atención es que por 4 es un 5-5 bue la roya y que posiblemente no vea juego. Doble negro, doble rojo, lo cual dificulta bastante el hecho de jugar esta carta en cualquier mazo que no sea una roja negra. Y esto es lo que estaba diciendo, tipo de criatura abribón, dragón, escorpión, lo tiene todo y posiblemente no se juegue esta carta porque no va a encontrar un mazo que la pueda aprovechar realmente. ¿Qué criatura vas a tener en mano? Que en un mazo tipo Sacrifice, que es donde más encajaría esto, ¿no? Un mazo que pueda poner muchas fichas y tal. Y además él por sí mismo ya es un 5-5 bue la roya, ¿qué más quieres, no? Así que no creo que vaya a ser un camino a seguir. Es posible que con esta carta me equivoque, pero bueno, mi apuesta a día de hoy sería que no se juega a pesar de lo espectacularmente buena. Que parece sobre el papel, así a primera vista. Aniflash, la veterana, por 6, 4-5 destello, es decir, se puede jugar a velocidad instantánea. Bribón, que es un forajido y humano, buenos tipos de criatura, quiero decir. Y cuando entra al juego, si la lanzaste, o sea, si la jugaste pagando su coste de maná o sus costes en general, regresa la carta de permanente objetivo de un coste 3 o menos de tu cementero al campo de batalla. Esa carta de permanente puede ser una criatura, una tierra, algo del estilo, pero de coste 3 o menos. Bien, de aumento no brilla, ¿de acuerdo? Aunque sea una carta con destello, solamente es un 4-5 por 6. Es un 2 por 1, sí, porque reanima una carta de coste 3 o menos del cementerio. Un permanente, artefacto, criatura, encantamiento, tierra, lo que sea, de coste 3 o menos. Y siempre que se gire, exila las dos primeras cartas de tu mazo y puedes jugar ambas cartas este turno. Otra carta muy buena, con unos efectos realmente muy poderosos, pero estamos en un punto en el que en Magic, básicamente cuando juegas cartas de coste 4 o de coste 6 o de coste 7 o 8, tienen que tener realmente un impacto claro por sí mismas en la partida. El Akul no tiene impacto por sí mismo, necesita tener 3 fichas en mesa, bueno, 3 criaturas en mesa, tener en mano una criatura muy relevante para poder ponerla en juego, y a Annie Flash, pues, le pasa un poco más o menos lo mismo, tienes que haber llegado al sexto turno para que cuando la juegues tampoco va a cambiar la partida, ¿no? Así que este tipo de cartas, por muy poderosas que puedan parecer, luego no acaban viendo juego, lo cual es una pena, ¿no? Tantas cartas que hay en Magic, tantísimas que sacan cada año, sacan cientos de cartas en cada colección, por tanto, miles de cartas al año, y se juega un 5% de las cartas, pues, ni eso, a lo mejor a nivel competitivo en estándar o en otros formatos, y es una pena. Annie se une al equipo por 4, encantamiento legendario. Cuando entre al juego, hace 5 puntos de daño a una criatura o Plinswalker objetivo que controla a un oponente, básicamente por 4 lo juegas, cada vez que entre en juego va, lo digo por si lo puedes sacar y meter en juego o cosas del estilo, va a matar casi cualquier criatura o Plinswalker que haya en mesa del oponente. Y si se dispara una habilidad disparada de una criatura legendaria que tú controlas, por ejemplo, Atraxas, Etalis, cosas de ese estilo, esa habilidad se dispara una vez más. No me parece carta mala esta, ¿eh? Esta carta creo que es jugable en un mazo, a ver, no vale para cualquier mazo, obviamente es para un mazo muy, muy específico de legendarios, permanentes legendarios, ya sean encantamientos o criaturas, sobre todo es para criaturas legendarias, que al entrar en juego hagan cosas, pues las van a hacer dos veces, lo cual puede llevar a combos bastante poderosos. Por ejemplo, Ani sí tiene una habilidad de entrar en juego, se dispararía dos veces, recuperaría dos permanentes de coste 3 o menos del cementerio al juego. Creo que Ani no es el mejor ejemplo, pero ahora por poner un ejemplo, creo que los mejores ejemplos serían Etali o Atraxa. Creo que esta carta va a haber juego en esos mazos, la típica Domain Ramp, el mazo de 5 colores que rampea, que luego juega Atraxas y cosas de esas, o las reanima o lo que sea, pues Ani se une al equipo, parece una carta razonable, es un buen removal, mata prácticamente cualquier criatura o Plains Walker, y luego te permite disparar dos veces las habilidades de criaturas legendarias. Creo que necesita algo más, no por sí sola ya es suficiente, sino un mazo más orientado para que esta carta funcione, pero me parece una carta, no me parece nada mala, y creo que esta sí que va a haber algo de juego en estándar, y yo no sé si incluso en otros formatos lo veo más difícil, pero ¿por qué no? Varón Bertram Greywater, por 4 es un 3-4, criatura legendaria, noble y vampiro, siempre que una o más fichas entra en el juego bajo tu control, creas una ficha de criatura abribón vampiro negra 1-1, con la habilidad de vínculo vital. Fichas que entran en el juego bajo tu control, que pueden ser pistas, pueden ser tesoros, pueden ser fichas de sangre, es un vampiro, ¿vale? Para fichas de sangre o lo que sea, ¿vale? Pues pones un token 1-1, que es una ficha con vínculo vital. Esta habilidad solo se dispara una vez por turno, puede hacerse hacerlo una vez en tu turno, y otra vez, por ejemplo, en el turno del rival, si es que puedes poner fichas en el turno del rival. Pagando 2, sacrificando otra criatura o artefacto, robas una carta. No me parece una carta mala del todo, pero creo que está diseñada para formato limitado. No creo que esta carta vaya a ver juego en estándar, porque es un poquito lenta por sí misma, tampoco es la bomba, es un 3-4 por 4, y tampoco es tan fácil poner fichas en juego bajo tu control. Así que no soñemos con que esto va a ser un baluarte en estándar. Bonnie Pal, la taladora, por 6, es un 6-5 al cáncer, es decir, puede bloquear voladoras, es un gigante explorador, que cuando entra en juego, creas a Bo, una ficha de criatura legendaria, Boi azul, con tanto la fuerza como la resistencia de esta criatura, son iguales a la cantidad de tierras que controlas. Imaginad que tenéis 6 tierras. Juegas a Bonnie Pal, y según entra en juego, creas un 6-6, ¿de acuerdo? Automáticamente un buey 6-6, o sea que es un 2 por 1 por 6 de mana, es un 6-5 al cáncer y un 6-6. No está mal, ¿vale? Aunque sea un poquito cara, no está mal. Siempre que ataques, robas un... No tienes por qué atacar con Bonnie o con el buey que pone, ¿vale? Tú juegas a Bonnie y luego atacas con las criaturas que ya tenías en mesa, por ejemplo. Bueno, pues siempre que ataques, robas una carta, y puedes poner en juego una carta de tierra de tu mano o cementerio. La veo... Es por cierto, me acabo de fijar que hay una vaca gigante detrás, porque si esto es un gigante y estos son humanos de tamaño normal, esta vaca es una vaca gigante, pone una vaca gigante en mesa. Esto me ha hecho gracia. Bueno, el caso es que, volviendo al tema... ¡Ey! Que me voy, perdónadme. Casi, casi, casi me desaparezco. Bueno, el caso es que la veo jugable. Mazos de rampeo, además, según entra en juego, si puedes atacar, eso es importante, ya automáticamente vas a robar una carta y poner una carta de tierra de tu mano o cementerio en juego. La veo jugable. No para llevar tres copias o cuatro, pero sí una, una, una copia en esos mazos de rampeo, con verde, con azul... La veo decente esta carta. Sí la veo un poquito jugable, ¿vale? No cambia la partida al tocar mesa. Ojo, o sí la cambia, porque poner dos criaturas que van a tener como mínimo fuerza seis en mesa y además robar una carta, y además poner una tierra adicional en juego de tu cementerio o de tu mano, es mucha ventaja lo que puede dar. Eso sí, el ataque no lo vas a poder hacer ese mismo turno siempre. Solamente si tienes ya criaturas en juego previas o de cara al siguiente turno, pero no me parece nada mal esta carta. Ya digo, para llevar una copia podría funcionar. ¿Qué tenemos por aquí? Ey, esta carta que se me ha colado aquí es del botín. La, la, la... Es un fallo mío, ¿vale? Perdóname. Sobres de juego, colección de la carta. Colección principal. Forajidos de cruce de truenos. No he leído ninguna que fuese... No, ninguna, no, no. Del botín, ¿verdad? No me he equivocado. Vale, vale, correcto. Y ya sabéis que el botín es una... Bueno, no he explicado qué es el gran botín, pero que sepáis que es una mini colección que está dentro de Forajidos de cruce de truenos y que son 30 cartas adicionales, que ya os explicaré más adelante en qué consiste el tema. Dentro de un par de días llegaremos a esta colección, la analizaremos, y básicamente es legal en estándar, simplemente es un símbolo de colección distinto a este y aparecen los mismos sobres, o sea, es decir, no vais a notar la diferencia. Venga, seguimos. Brustal, ganadero itinerante. Es otro gigante... No, este no es gigante. Es guerrero y humano. Por 4 es un 4-3. Los bueyes que controlas tienen la habilidad de dañar dos veces. Por cierto, ¿esto pone un buey? Sí, pone un buey. Un buey es una vaca gorda, que ya lo he explicado alguna vez. Bueno, el caso es que esto hace... No sé cuántos bueyes hay en la colección, pero seguro que hay muy poquitos y no son buenos en general, ¿vale? Así que los bueyes tienen dañar dos veces. Ojo que dañar dos veces sí que es una habilidad muy peligrosa. Siempre que Brustal, ganadero itinerante, entre al campo de batalla o ataque, exilias la primera carta de tu mazo y si es una carta de tierra, creas un buey 2-2 blanco. De lo contrario, puedes lanzarla hasta el final de tu próximo turno. O sea, tienes dos turnos para jugarla. Esta carta es potente. Esta carta es bastante curiosa. Ya digo que no sé cuántos bueyes hay en esta colección o en Magic en general. Muy pocos y no creo que sean buenos. O sea, no creo que sea para montar un mazo de bueyes. Pero por sí misma, según la juegas, por 4 es un 4-3 que puede que te dé un buey o si no, te da una carta extra según la juegas. Y cada vez que ataque también. Esta carta es decente. Yo creo que es decente. O sea, es decir, no creo que vaya a ser jugada fácilmente. Obviamente no cualquier mazo la va a jugar o cualquier estrategia. Pero es una carta con un mínimo potencial de ser jugable en estándar a poco que la acompañen un poco los bueyes o un poco la manipulación de biblioteca con esas tierras o lo que salga del top. No me parece mala del todo. La veo mínimamente jugable. Lo que pasa es que hoy en día de hoy, ya sabéis, para ser competitiva en estándar tiene que ser muy, muy, muy poderosa, muy específica. Y no sé si esta lo va a cumplir. Pero desde luego la carta me gusta bastante. La intentaré probar en algún mazo. Ya os lo traeré en un futuro próximo. Calzón. El forjabombas. Por tres es un 3-3 amenaza, pirata y drasgo, buenos tipos de criatura. Siempre que lances tu segundo hechizo cada turno, ya sea tu turno, el turno del rival, puedes sacrificar un artefacto si es que lo tienes, claro. Si lo haces, lanzas una moneda a cara o cruz. Cuando ganes el lanzamiento, ¿vale? Si ganas la tirada de moneda, entonces copias el hechizo que has lanzado. Es bastante poderoso eso. ¿Vale? Y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Pero si pierdes el lanzamiento, calzón, el forjabombas, hace una cantidad de daño igual al valor de maná de ese hechizo a cualquier objetivo. Lo cual, es decir, que ganes o pierdas la tirada de moneda. La tirada de moneda es simplemente algo que tienes que hacer, pero que va a ser un efecto positivo siempre para ti. Es lo que quiero decir. Ya sea porque copias el hechizo, ya sea porque hace daño a cualquier objetivo. Jugador, criatura, planeswalker, batalla, lo que sea. Es un 3-3 amenaza por 3. Entonces, tienes que lanzar tu segundo hechizo cada turno y entonces puedes sacrificar un artefacto. ¿Sabéis cuál es el problema? Que son muchos requisitos. Tienes que jugar un segundo hechizo y tienes que tener algún artefacto para poder sacrificar. Y aún así, el efecto es aleatorio. No sabes si vas a poder copiar el hechizo que has lanzado o si simplemente vas a hacer daño. ¿De qué coste va a ser el hechizo? Vas a lanzar de coste 1 o 2, ¿no? Si es tu segundo hechizo del turno, no puede ser muy caro. Entonces, al final, creo que no es una carta suficientemente buena para ser jugable en construido, en estándar, ¿vale? O sea que, sí, mucho texto, mucho lío. Hemos tardado un montón de tiempo en leerla y en comentarla y no creo que sea jugable, sinceramente. Veo más jugable al Brustal que al calzón. Campaña de intimidación. Por 3, encantamiento. Cuando la campaña de intimidación entra al juego, cada oponente pierde una vida, ganas una vida y robas una carta. Hay una carta exactamente, o casi igual a esta, que es una batalla, ¿no? Hay una batalla prácticamente idéntica a esta, de mismo coste, exactamente los mismos colores, mismo coste, y que el efecto es muy similar, solo que creo que es el rival el que se descarta de una carta, ¿no? O algo así. Bueno, el caso es que este efecto no me parece malo del todo, pero me parece insuficiente. A ver qué dice a continuación. Siempre que cometas un crimen, puedes regresar la campaña de intimidación a la mano de su propietario. Ah, vale. Esta no es la primera vez que vemos una carta como la campaña de intimidación. Hace unos años, no recuerdo en qué colección, había una carta similar, con un efecto similar y que se subía la mano con algún, no me acuerdo, con una condición que tenías que cumplir. Y llegó a haber algo de juego en estándar. ¿Podría pasar con esta? Drenar vida de uno y robas una carta. Y luego vas a subirla a la mano muy fácilmente. Yo creo que es una carta que no... Es muy lento el proceso, ¿eh? Tienes que hacer objetivos, subes a la mano, tienes que volver a pagar tres. Y el efecto es muy pequeño para pagar tres, drenar vida de uno y robar una carta. Yo creo que es insuficiente para que llegue a haber juego en estándar, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que está ahora mismo el formato. En limitado este tipo de cartas sí que son buenas, lógicamente. Corcel Seráfico, por dos es un 2-2, daña primero vínculo vital, ojo, empieza fuerte. Hace unos años, en Lorwyn, salió una criatura que era por dos blancos, un 2-2, daña primero vínculo vital, que tenía algo más, no recuerdo qué era, y se jugó mucho en su momento. Vamos a seguir leyendo esta porque en principio empieza bien, ¿no? Criatura A es montura, unicornio, por tanto se puede ensillar, ojo, se ensilla por cuatro, es muy complicado ensillarla, pero bueno, es factible, es posible. Siempre que el Corcel Seráfico ataque, mientras está ensillado, creas una ficha de Ángel 3-3, vuela. La verdad es que la carta tiene un montón de cosas buenas, daña primero, vínculo vital, el problema es qué mazo verde-blanco actualmente hay de criaturas, porque esto es para un mazo exclusivamente de criaturas. Diría, si fuese un encantamiento, pues para el mazo de encantamientos, pero no lo es. Y si además tengo, bueno, juegas una criatura de fuerza 4, y ya ese turno no la puedes usar para ensillar, eso sí que es cierto, pero si tengo una criatura de fuerza 4, o criaturas de fuerza 4, y es un mazo de criaturas, seguramente prefieras atacar con ellas que andar ensillando. Pero bueno, tiene cierto potencial para un mazo muy específico verde-blanco de criaturas que actualmente en estándar no existe, y que, bueno, podría existir en un futuro. Le vamos a dar el beneficio de la duda a esta carta, actualmente yo no veo juego de esta carta, a pesar de lo buena que es, porque no hay un mazo en el que pueda llegar a encajar, pero sí que le vamos a dar, venga, vamos a darle un 10% de jugabilidad en el futuro, siempre y cuando salga un mazo que la pueda aprovechar, o un mazo de monturas, que también hemos visto, qué pena que no sea un buey, si fuese un buey o algo por el estilo, diría, uy, pues para el mazo de bueyes, pero vale, de momento no es el caso. Cosecha de las tierras baldías, por 5 es un conjuro que dice, regresa hasta una criatura objetivo de tu cementerio al juego, y regresa hasta una carta de permanente objetivo de tu cementerio a tu mano, o sea, es un 2 por 1, es un reanimador, pero de coste 5, por tanto, para estándar no es suficientemente bueno, y los mazos de estándar reanimator quieren reanimar al juego, de qué me sirve subir un permanente a la mano, qué me va a subir una tierra, una traxa, o lo que sea, no, en juego, o sea, que pagar 5 por ello es flojo, pero es muy buena para formato limitado. Destrozaviales, entusiasta de los explosivos, por 2 es un 3-2, mercenario y trasgo, por tanto, es forajido, y tiene dos tipos de criatura muy buenos, siempre que otro forajido entre al campo de bate de abajo de tu control, Destrozaviales, entusiasta de los explosivos, hace un punto de daño al oponente objetivo, esta carta es bastante, bastante buena, para una baraja Rakdos, es decir, roja-negra agresiva, por 2 pega 3, y luego siempre que otros forajidos entren al juego bajo tu control, que es muy fácil poner forajidos en mesa, además, hay varias cartas que ponen el token 1-1 mercenario ese, que da más 1-0 al girarlo, de hecho, antes hemos visto una, y esta carta podría funcionar bastante bien en un mazo rojo-negro agresivo de forajidos, se viene el mazo rojo-negro de forajidos, esta carta va a haber juego en estándar, 100% seguro, porque la carta por sí misma es buena como carta agresiva, de hecho, ya hay un mazo rojo-negro agresivo en estándar que funciona bastante bien, e incluso si me apuráis en otros formatos en los que quizás sea más fácil incluso poner múltiples tokens de forajidos, hacer múltiples daños al oponente directamente, esta carta puede hacer mucho, mucho daño, es bastante buena, yo creo, así que tenedla muy en cuenta, porque creo que se va a jugar 100% seguro, de hecho, de momento, creo que es la mejor carta o la más potencialmente jugable de todas las que hemos visto hasta ahora, sí, 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 Akul es muy poderoso, vale, unirse al equipo tiene potencial para jugarse, el corcel es muy chulo, pero creo que la mejor carta que hemos visto hasta el momento, la más jugable en estándar, sin duda, es el destrozabial, es este, me gusta bastante, con buenos tipos de criaturas además, incluso para trasgos, que pena que los trasgos no sean forajidos, porque para un mazo de trasgos podría ser también otra locura, venga, seguimos, domadora de condenados, por 5 es un 1-4 destello, se puede jugar a velocidad instantánea, por tanto, soldado y humano, buenos tipos de criatura, al final del turno, si no lanzaste un hechizo desde tu mano este turno, creas una ficha de criatura espíritu blanca 2-2 con la habilidad de volar, esa carta es muy buena, y como que es muy buena, si por 5 es un 1-4, es muy buena para mazos, que juegan todo a velocidad instantánea, y los hay, ahora mismo ya en estándar, hay una Azorius, una Azorius tempo, que juega todo a velocidad instantánea, la traje aquí al canal hace un tiempo, las Azorius tempo, Azorius flash, podríamos decir, y teniendo en cuenta que existe la domadora de condenados, es un mazo que lleva contra hechizos y criaturas que puede jugar a velocidad instantánea, lo juega todo a velocidad instantánea, y esta carta es buena, a ver, por 5 solo es un 1-4, ¿de acuerdo? pero como tú en tu turno nunca vas a jugar un hechizo, porque lo vas a jugar siempre en el turno del rival, todos los turnos vas a poner un 2-2 vuela, vale, voy a decir, voy a corregir un poco, es que esta carta tiene un problema para ser jugada, para que se juegue en estándar, y el problema que tiene es que es carísima, 5 de mana es una barbaridad, tendría que haber costado 3, y solo es un 1-4 que ni siquiera vuela, porque además, en ese Azorius flash, o Azorius tempo, casi todas las que tú las vuelan, o todas las que tú las vuelan del mazo, y esta no vuela, entonces, voy a corregir lo que he dicho, esta carta es una pena, porque podría haber sido muy buena, y no lo es, porque le han puesto un coste exageradamente alto, unas estadísticas exageradamente pequeñas, y no le han puesto ninguna habilidad adicional como podría haber sido volar, que le habría dado más interés, así que, está diseñada para formato limitado, donde tampoco estoy muy seguro de que sea demasiado jugable, pero parece más orientada a formato limitado que para estándar, Dr. Aurlok, genio osado, por 2 es un 2-3, druida y oso, te cuesta 2 menos lanzar hechizos desde tu cementerio, o desde el exilio, eso es una burrada, eso es una burrada, porque, pensad que las, la cantidad de cartas, que se juegan desde el exilio, todas las aventuras, por ejemplo, u otras sinergias que puedas encontrar con otras cartas, o desde el cementerio, la cantidad de cartas que se juegan desde el cementerio, o se pueden jugar desde el cementerio, y costa, o sea, no es que reduzca el coste en 1, es que reduce en 2, es mucho reducir el coste en 2, cuidadito con esto, y por sí misma la criatura es un 2-3 por 2 de mana, y luego además, te cuesta 2 menos tramar cartas desde tu mano, wow, la habilidad de tramar es una habilidad nueva de esta colección, te permite exiliar pagando un coste la carta de tu mano, y jugarla en un turno posterior a velocidad de conjuro, se trama también a velocidad de conjuro, gratis juegas la carta en el futuro, si la has tramado previamente, se viene mazo de tramar, este Dr. Outlook que ni osado, es demasiado bueno para mazos de tramar, para mazos que juegan cartas desde el exilio, es decir, mazos con aventuras, y para mazos que juegan cartas desde el cementerio, los que sean, y por 2 es un 2-3, o sea, tiene estadísticas bastante decentes para un coste 2, es una carta muy buena, esta carta tiene que ver juegos sí o sí en algún mazo, algún mazo la va a tener que utilizar porque es demasiado versátil y demasiado buena para que no llegue a ver juego nunca, así que muy buena carta el Dr. Outlook, es más, a ver, requiere mazos muy específicos, no es como el trasgo este que hemos visto antes, como el destroza, y he ido aprendiendo el nombre del destrozabiales porque lo vamos a decir mucho en el canal, ¿vale? No es tan bueno como el destrozabiales que es que es automático, es venga, juego bicho, te pego y gano, porque es muy agresivo, este requiere ya un mazo mucho más específico y mucho mejor diseñado o mucho más difícil de construir o de crear, pero la carta tiene un potencial gigante así que seguramente acabe encontrando su mazo y vea juego, le daría un 75% de probabilidades de ver juego en estándar, no quiero decirlo, voy a dejar de decirlo de los porcentajes porque parece que son números como que tengo la bola de cristal y no la tengo, yo doy mi opinión subjetiva y luego además intento ser objetivo, dar esos porcentajes no es ser objetivo realmente. El Githrog, Montura Voraz, por 5 es un 6-5, arrolla prisa, vale, esto es lo que yo digo, si tú pagas 4 o 5 o 6 de mana por una criatura, tiene que ser grande a día de hoy en Magic, esta lo es, 6-5 por 5 y tiene que tener un impacto directo en la partida, en este caso lo tiene, arrolla y además tiene prisa, o sea, ya puedes atacar directamente a la juega, eso está genial, la hace interesante, la hace más jugable, por cierto, Montura, Horror, Rana, o sea, es Montura, se puede ensillar por uno, ensillar muy baratito, bueno, pues siempre que el Githrog, Montura Voraz, haga daño de combate a un jugador, cosa muy, 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 muy fácil porque tiene prisa y arrolla y pega 6, puedes sacrificar una criatura que lo ensilló este turno, que lo vas a ensillar pues con un token 1-1-1-4 que tengas por ahí, o sea, no es una gran pérdida, quiero decir, sacrificas la criatura que lo ha ensillado y si lo haces robas X cartas y luego pones hasta X cartas de tierra de tu mano en campo de batallas giradas donde X es la fuerza de la criatura sacrificada, pues mirad, esta sí la veo jugable en estándar, la veo jugable en mazos de sinergias de tierras, en verdes, negras midrange no para llevar 4 copias del hitrogestes algo que sea un mazo muy loco pero sí para un mazo de criaturas con facilidad para poner criaturas pequeñas o que no te importe sacrificar y que luego tenga algo de sinergia de ventaja de cartas es que robas X cartas donde X es la fuerza de la criatura que has sacrificado que vas a sacrificar el subestimado tenaz que pega 3 y lo puedes jugar desde el cementerio y encima vas a robar 3 cartas no, el hitrogestes sí que es bueno a lo mejor sí que se van a jugar múltiples copias no se va a jugar uno puede que se jueguen 2, 3 o incluso 4 en un mazo adecuado y sinado para esto y así lo puedes meter en mesa de cuarto turno por ejemplo con aceleración de maná o algo por el estilo esta carta es brutísima es que es muy muy bruta ojito las Golgari midrange que van a dar un cambio van a cambiar su estrategia su plan para jugar esta cosa es que esta cosa es bestial robas 1, 2, 3, 4 cartas lo que sacrifica sacrifica un solo el de robo 4 yo que sé lo que sea esta carta es bastante buena la he leído bien es que me parece muy buena tiene que hacer daño en el combate a un jugador no es fácil y tiene que haber sido ensillado pero es que robas X esa es la fuerza de la criatura sacrificada esta carta me parece es que es muy potente muy potente con un efecto inmediato y potente el turno que la juegas ya vas a robar X cartas obviamente porque la vas a jugar en un mazo capaz de ensillarla fácilmente muy buena va a haber juegos seguro en estándar Erieth la embaucadora por 4 es un 4-4 vínculo vital brujo por tanto es forajido y humano siempre que un aura que controlas se anexe a un permanente que no sea tierra que controla un oponente con valor de mana menor o igual que el valor de mana de esa aura muchos requisitos ganas el control de ese permanente mientras esa aura tantos requisitos y condiciones esté anexada a él para un mazo de auras pensaréis vale pero tienes que pagar 4 para un 4-4 vínculo vital que está bastante bien como criatura además como digo es forajido pero luego auras que encanten permanentes que no sean tierra que controla el rival y entonces ganas el control de ese permanente súper rebuscado súper complicado cosa que no va a ocurrir nunca y seguramente jamás llegues a montar un mazo de auras con esta carta y me diréis pero esta carta y se me acaba de ocurrir pero esta carta es muy buena en commander en un mazo de auras vale te lo compro para un mazo de auras de commander puede ser súper divertida ahí te lo compro de acuerdo pero además la criatura tiene que tener menor coste que el auras que son demasiado requisito esta carta no es jugable en estándar no es jugable en construido vamos Ertha Joe mentora de la frontera por 4 es un 2-4 consejero core cuando entra en juego creas una criatura mercenario 1-1 de las que hemos comentado antes que dan más o menos más cero velocidad de conjuro a una criatura y siempre que actives una habilidad que haga objetivo a una criatura o jugador por ejemplo la del propio mercenario que pones en mesa copias esa habilidad y puedes elegir nuevos objetivos para la copia no es buena la carta es decir no es que sea mala pero obviamente puede tener sus sinergias y todo eso pero tendrías que tener en mesa el turno que la juegues por coste 4 este 2-4 estaría bien que tuvieses ya una criatura que ya pueda hacer objetivo a otras criaturas que tú controles el problema es que es eso o sea tienes una habilidad que haga objetivo a una criatura o jugador copias la habilidad tienes que activar tiene que ser una habilidad activada muchas habilidades activadas piden girar o armar maná es un poquito lento el proceso no creo que sea una carta jugable en estándar es muy complicado casi imposible encontrar un mazo que pueda aprovechar esta herza y aumentora de la frontera y al final por 4 solo es un 2-4 flint el jasper y sueño por 3 es un 4-3 ojo ya empezamos a hablar bribón lagarto por tanto es forajido ya tenemos un forajido que por 3 pega 4 potente las criaturas que controlas pero de las que no eres propietario son mercenarios además de sus otros tipos de qué criatura puedes ser controlador pero no propietario de criaturas que le has robado al rival eso para que quede claro de primeras si le robas una criatura al rival va a ser mercenario ¿de acuerdo? está bastante bien traído ¿verdad? los mercenarios son vendidos se cambian de bando al mejor postor al que más les pague bueno pues al comienzo de tu mantenimiento exila las X cartas de tu mazo no de la biblioteca del oponente objetivo donde X es la cantidad de forajidos que controlas como mínimo tienes un forajido que es flint ¿vale? entonces al comienzo de tu turno en tu mantenimiento al comienzo del mantenimiento vas a exiliar como mínimo una carta del mazo ¿vale? como mínimo una de ahí o más hasta el final del turno puedes lanzar hechizos de entre esas cartas ojo lanzar hechizos no puedes jugar tierras y puedes usar maná de cualquier tipo para lanzar esos hechizos que han salido del top del mazo no es de tu mazo perdón es del mazo del rival esta carta es buena esta carta es buena esta carta es muy buena de hecho para un mazo agresivo de forajidos tiene toda la pinta de que va a haber mazo mazo ragdos de forajidos porque ya hemos visto dos cartas forajidas rojas negras muy 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 potentes como son el caso del destrozaviales que es muy bueno yo creo y el flint este que yo creo que también es bastante bueno por 3 pega 4 la otra por 2 pega 3 cuando te encuentras con múltiples criaturas que pegan más de lo que cuestan y con buenas habilidades además la primera que hemos visto hacía daños el des ¿cómo era? me lo tengo que aprender destrozaviales y el flint este igual da ventaja de cartas y si robas criaturas al rival lo cual suele ocurrir con mazos rojos puede ser o sea es una cosa que puede ocurrir también convierte en mercenario esa criatura por tanto en forajido la vas a poder aprovechar y te da un poquito de ventaja de cartas no siempre pero en muchas ocasiones si te va a dar ese poquito de ventaja de cartas y no siempre vas a poder aprovechar la carta del top del mazo porque imaginad que estéis jugando contra una blanca azul de control pues a lo mejor hasta el final del turno puedes lanzar hechizos de entre esas cartas y puedes usar maná de cualquier color puedes o sea lo cierto es que siempre vas a poder jugar el hechizo pero muchas veces no te va a interesar porque vas a sacar del top del mazo del rival una carta que no puedes jugar porque no tienes maná suficiente una tierra un remo al masivo y no quieres tirarlo para matar tus criaturas etcétera etcétera pero bueno es muy buena carta igualmente formar una banda por X rojo y blanco conjuro creas X mercenarios 1-1 de los que dan más 1-0 al girarlos a velocidad de conjuro este tipo de cartas no suelen ver juegos sino tienen un extra adicional muy bueno y no es el caso de esta carta así que dudo que vaya a haber juego ni siquiera diría en un mazo de maná infinito de combo hay opciones mejores para combar con maná infinito que esto de aquí por ejemplo bola de fuego a tu cara te gano así que no esta carta no es muy jugable quizás está más diseñada para formato limitado el poner todos sus tokens bueno a ver por cierto rojo blanco creas X mercenarios si pagas 6 creas 4 no funciona nada mal con el destroza viales ¿vale? porque harías un punto de daño con cada token que has puesto en mesa pero no sé si es el camino no ese es el camino de seguir de un mazo agresivo no vas a acumular mucho maná y no vas a poder abusar de ello así que nada no veo yo que esta carta en principio tenga demasiado potencial para ser jugada a ver Jiret espejo de las tierras salvajes por 3 es un chamán humano no es forajido es humanos o sí 3 es un 3-3 por cierto Naya roja verde blanca de humanos se puede montar y la he traído aquí al canal tiene prisa ojo por 3 es un 3-3 prisa para mazos agresivos suena bien y las criaturas que no sean ficha que controlas tienen girarlas para crear una ficha que es una copia de la ficha objetivo que controlas o sea no pueden ser fichas pero crean fichas que son copias de fichas que controlas que entraron al campo de batalla este turno a ver que lo leamos esto bien las criaturas que controlas que no sean fichas por ejemplo el propio Jiret lo puedes girar para crear una ficha que es una copia de otra ficha que controlas que entró al campo de batalla este turno básicamente lo que quiero decir es que si pones en mesa con el Jiret en mesa una ficha de pista o de tesoro o de sangre o una ficha de una criatura o lo que sea todas tus criaturas puedes girarlas para hacer objetivo a esa ficha nueva que has metido este turno y crear copias de dicha ficha esto huele a un combo demasiado fácil ¿no? crees una ficha que es una copia de la ficha objetivo parece un trabalenguas ¿qué me estáis haciendo? Marcos Water ponte las pilas dejadme jugar a un juego de cartas normal que ni Dios que lo entienda esto ya vale claro dice las criaturas que controlas que no sean fichas porque entonces podrías entrar en un combo infinito con criaturas con prisa o lo que sea por eso dice que no pueden ser fichas las criaturas que lo hacen que tienen esta habilidad el propio Jiret podría hacerlo entonces crean copias de lo que hayas metido en juego igualmente huele un poquito a combo a sinergia muy bestia difícil de montar requiere varias criaturas en mesa el poder crear fichas etcétera muy rebuscada esta criatura no voy a dar una opinión final sobre ella porque es buena criatura agresiva por tres es un 3-3 tiene un buen tipo de criatura como es humano y luego tiene una habilidad un poco rocambolesca un poco extraña muy difícil de valorar así a bote pronto creo que tiene potencial de encontrar un mazo bruto en el que aprovecharla cuidadito con este Jiret espejo de las tierras salvajes porque no me parece malo y creo que podría llegar a sorprendernos grif de la congregación por tres es un 1-4 vuela vínculo vital montura hipogrifo montura por tanto se puede enseñar sencilla por tres siempre que el grif de la congregación ataque mientras está ensillado obtiene más X más X hasta aquí en el turno donde X es la cantidad de monturas que controlas vale pues para el mazo de monturas si tienes tres o sea a ver ella misma es una montura hay que ensillarla eso sí que es cierto pero puedes ensillarla con otras monturas que tienes porque las monturas son criaturas no es como con los vehículos los vehículos no son criaturas pero las monturas sí lo son entonces puedes ensillarla bien entonces por sí misma ya gana más uno más uno es un 2-5 atacando por solo tres de maná vuela vínculo vital bien esta carta es bastante potente tiene que estar ensillada es cierto como digo pero bueno la puedes jugar de tercer turno el grif y de cuarto turno jugar otra montura por ejemplo y ya ensillas a este grif vale y ataca ganando pues como mínimo ya si tienes otra montura que has jugado pues más 2 más 2 y tiene vuela y vínculo vital sería esta carta es buena esta carta es o sea es decir por sí misma yo creo que no se va a jugar en mazos random vale pero hace o da la posibilidad de que exista un mazo de monturas en estándar veremos hay un problema en estándar bastante grave y es que hay demasiados removals masivos es muy fácil para los mazos de control tirar un anticriaturas masivo y matar todas las criaturas y les da demasiada ventaja y eso está matando ciertos mazos agresivos que puedan existir o de criaturas vale porque no hay vampiros porque no hay mazo de vampiros de criaturas agresivo o mono verde agresiva o porque faltan tantos mazos agresivos en el formato sí que hay algunos pero porque son súper explosivos como mono red que te explosamos te revienta la cabeza en el tercer turno y luego te mata a base de chispazos a la cara o boros con vogue lo mismo o sea te puede estar pegando de 20 en el cuarto turno si no son muy explosivos los mazos de criaturas son injugables hoy en día en magic y más en particular en estándar por todos los remodores masivos que hay y este mazo de monturas no es explosivo por tanto aunque esta criatura sea muy buena y podría dar lugar a un mazo de monturas no va a existir yo creo que ese mazo de monturas al igual que no existen otros mazos tribales por ejemplo por qué no hay mazo de dinosaurios o por qué no se juega mazo de elfos o de trasgos en estándar porque hay demasiado remodel masivo y no son mazos demasiado explosivos y este mazo de monturas desde luego tampoco va a ser explosivo la carta del grif de la congregación es muy bueno y en otros momentos en otros años en otros estándares pues diría podría ser súper jugable en un mazo de monturas a priori el mazo de monturas empieza a tener bastante buena pinta porque hay muy buenas monturas pero el problema es ese que os digo así que aunque la carta me gusta mucho y me gustaría muchísimo que el mazo fuese viable sinceramente al final no va a ser competitivo podéis montarlo y podéis jugarlo de forma casual y seguramente lo vais a pasar bien y seguramente con esta criatura de vínculo vital vais a ganar fácilmente a las monored o sea es irónico que esta criatura gane a las monored eso sí no ganas a las boros con bug pero a las monored sí entonces no creo que el mazo sea competitivo porque es 100% seguro que vas a perder contra control con este tipo de mazos tribales de monturas o de dinosaurios por eso no se ven dinosaurios el mazo de dinosaurios es molón y es muy potente y tiene un buen winrate pero es que pierde tantísimo contra ciertos mazos que al final nadie lo está jugando por ese motivo así que bueno lo que os acabo de comentar no me enrollo más porque al final le doy mil vueltas ahora mismo honesto rutstein por 3 es un 3-2 brujo humano por tanto es un forajido cuando entra en juego regresas una criatura objetivo de tu cementerio a tu mano está bien o sea da ventaja de cartas según entra en juego y por 3 pega 3 te cuesta aún o menos lanzar hechizos de criatura uy y abarata los costes además carta bastante buena vale en cuanto a sus habilidades y estadísticas y que luego al final posiblemente no encuentre un mazo que la quiera aprovechar es como una criatura que da mana por 3 es un 3-2 o sea que es una criatura de cementerio a tu mano pero ¿qué mazo la querría jugar? obviamente un mazo verde-negro eso para empezar un mazo de forajidos podría querer jugarla lo que pasa es que no sé yo si el mazo de forajidos va a llevar negro y verde se podría forzar ¿no? si hoy en día con todas las tierras dobles y triples que hay puedes jugar la combinación de colores que quieras puedes hacer un mazo de forajidos pentacolor si quieres vamos sin problemas el caso es que te da una carta en cementerio y te hace más barato los siguientes hechizos hechizos de criatura que vayas a jugar en tu mazo de criaturas la veo muy buena lástima seguramente no encuentre ningún mazo pero si encontrase mazo ya os digo además también es humano mazos multicolores de humanos de forajidos las Golgari Midrange querrían jugar en Ernesto Rutstein es que yo creo que es mejor Glissa en el coste 3 tienen de competencia a Glissa por ejemplo en los mazos Golgari Midrange y creo que Glissa es mejor porque esto mira si no tienes criaturas en tu cementerio no te da nada y reducir el coste de las criaturas si tienes ya 3 o 4 de mana ¿por qué quieres reducir más el coste? ¿qué quieres jugar un soldad por 3 en qué va a cambiar la partida? como que este efecto no es demasiado relevante en general y este otro efecto puede fallar por eso Ernesto Rutstein es una carta que muy probablemente no vaya a haber juego es mejor una Glissa Glissa siempre hace lo mismo daña primero toque mortal y cuando hace daño que va a ocurrir al rival en muchas ocasiones hace cosas útiles cosas concretas y útiles y por 3 es un 3-3 es mejor una Glissa que esto y Glissa tampoco se juega de 4 en 4 en las Golgari Midrange se juega 1, 2, 3 la ventaja de ser humano con negro no está muy bien visto ahora mismo en los humanos y el mazo de forajidos con verde habrá que ver si se puede jugar con verde con negro con rojo parece que va a ser rojo negro más bien si existe el mazo no creo que esto se vaya a jugar impone leyes implacable por 3 es un 3-2 asesino vampiro asesino es el otro nunca me acuerdo de que entre los forajidos también están los asesinos asesinos bribones brujos mercenarios y ahora no caigo cual es el otro tipo siempre se me olvida uno de los 5 bueno cuando entra en juego puedes sacrificar otra criatura él mismo no otra cuando lo hagas destruyes el permanente objetivo que no sea tierra esta carta es buena esta carta es bastante jugable donde en mazos tipo sacrifice ahora mismo hay mazos sacrifice lo que pasa es que no son muy populares y no son demasiado buenos pero tranquilos los mazos sacrifice siempre aparecen y esta carta puede ayudar bastante ¿por qué? porque vas a sacrificar un permanente que quieres sacrificar para destruir un permanente del rival y eso va a ocurrir cada vez que el impone leyes implacable entre en juego esta carta es bastante buena destruye cualquier permanente que no sea tierra claro quiero decir esperamos planes walkers por ejemplo batallas criaturas artefactos el rompe todo excepto las tierras ya por si rompiese también tierra es que esta carta estaría demasiado rota claro muy buena el impone leyes implacable apuntadlo esta carta va a ver juego seguro blanco negro de sacrificio blanco negro rojo de sacrificio ese tipo de mazos a ver ¿por qué no lo han traducido esto? gem lightfute voy a decirlo en español bueno si lo digo en español diría gem lightfute a veces diréis oh pero a veces lees hitroj en español y a veces no bueno yo que sé me suena en inglés vale no sé gem lightfute es complicado a veces leer los nombres de las cartas porque diréis no pero es que están en inglés bueno están en inglés no están en el nombre de magic del plano en el que se encuentren vale de ráfnica o de dominaria o de donde sea no sabemos que idioma tienen o de caldein por ejemplo a veces en caldein que es un plano inspirado en temática nórdica europea y tal pues decían no pero es que lo estás leyendo en español eso está en inglés en inglés no está está en caldeinnesiano vale o sea leed los nombres los nombres propios pues un poco podéis leerlos como queráis vale o sea es decir depende los podéis leer en español lo más correcto y seguro sería leerlo en español porque desconocemos el idioma en el que pueda estar esto o no hablamos perfecto el idioma y además los que nos están viendo y oyendo tampoco tienen por qué hablar ese idioma entonces lo más correcto sería leerlo en español pero esto bueno leerlo en inglés vale bueno en español sería gem litfute litfote perdón bueno explorador celeste me voy ya por las ramas explorador humano por 4 es un 3-3 vuela vigilancia al comienzo de tu paso final es decir al final del turno si no lanzaste un hechizo desde tu mano este turno que lo puedes lanzar desde el exilio desde el cementerio o lo que sea robas una carta no es demasiado buena vale o sea porque por 4 solamente es un 3-3 vuela vigilancia no tiene un impacto muy fuerte en la partida tampoco va a hacerte ganar la partida ni a bloquear de forma demasiado grande y tienes que no haber jugado nada en tu turno desde tu mano lo cual es bastante fácil para un mazo azul blanco diréis si pero es que en tu turno has tenido que pagar 4 para un 3-3 vuela vigilancia que no es precisamente el espíritu de esta carta y del mazo esta carta dice no tú tienes un mazo que lo juegas todo en el turno del rival si excepto la propia carta en sí que has dilapidado el turno 4 que es un turno crucial de una partida en jugar un 3-3 vuela que no hace nada vuela vigilancia no vas a robar carta ni nada y luego además lo mejor que haces es robar una carta extra cada turno cada final de turno tuyo además al final del turno si no lanzaste ningún hechizo que a veces tienes que lanzar hechizo al final no es buena carta vale resumiendo es muy buena en limitado vale es infrecuente ojito es la típica carta que podría ser rara perfectamente pero es infrecuente así que en formato limitado la veo muy buena eso sí Olene o Yolen bueno Pugil Saqueadora por 3 es un 4-2 mercenario humano por tanto al ser mercenario es forajido siempre que ataques con una o más criaturas con fuerza 4 o más creas una ficha de tesoro mira si no es más lejos hemos visto hace un momento un forajido que pega 4 ¿dónde está este? el Flint Flint el jasper y sueño forajido rojonero por 3 por 3 pega 4 vale pues entonces cuando ataques con ese o sea juegas a Yolen atacas con ese forajido por ejemplo que pega 4 creas una fichita de tesoro artefacto que puedes sacrificar para dar un mana de cualquier color y puedes de momento tampoco me llama demasiado la atención vale por 3 es un 4-2 aguanta muy poquito muere fácilmente en ataques bloqueos choques puedes pagar 2 sacrificar un tesoro y hacer un punto de daño a cualquier objetivo que es una habilidad que no está mal pero tampoco te creas que vas a poder poner tantas fichas de tesoro la carta no es mala del todo pero yo creo que no es que claro al ser forajido dices a lo mejor para un mazo de forajidos podría funcionar ella misma crea fichas de tesoro que luego puedes sacrificar para hacer ese puntito de daño venga va le damos al beneficio de la duda creo que Yolen Pugil Saqueadora podría ver juego en un mazo de forajidos pero no creo que pase el corte para un mazo rojo verde agresivo de criaturas normal de estándar a pesar de que tiene buenas habilidades yo creo que no es suficiente para hay cosas mejores de acuerdo es lo que quiero decir de hecho tenemos en estándar una criatura verde blanca verde blanca híbrida que por 3 es un 4-5 y con buenas habilidades y no se está jugando entonces esto te demuestra que esta criatura si se juega va a ser por ser un mercenario o un humano para mazo de humanos o para mazo de forajidos vale te lo compro pero si no no Kambal alcalde mercantilista por 3 es un 2-4 consejero humano criatura legendaria siempre que una o más fichas entre en el campo de batalla bajo el control de tus oponentes cosa que no va a ocurrir siempre por cada una de ellas creas una ficha girada que es una copia de ella para ti esta habilidad solo se dispara una vez por turno por cada una de ellas si el rival pone 3 fichas de golpe tú pones 3 fichas también giradas iguales que las del oponente por cada una de ellas creas una ficha girada lo que pasa es que tienen que ocurrir a la vez porque tu habilidad solamente se va a disparar una vez por turno si el rival crea una ficha la copias y luego ya las siguientes fichas que cree ya no las vas a copiar la carta no es buena o sea no es una razón para jugarla no es claro que ocurra esto que el rival ponga fichas y bueno si ocurre si además el rival está viendo a Kambale en mesa o sea si ve que te va a beneficiar no pone las fichas en mesa y ya está también en eso siempre que uno o más fichas entra en el campo detalle bajo tu control cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida pues hace un entrenar vida bastante interesante esto sí es interesante porque las 5 primeras líneas del texto tienen un problema y es que no las controlas tú sencillamente el rival no pondrá fichas y así no te las dará a ti y no hará los entrenar vida esto es como decir el rival puede o no poner fichas no va a querer hacerlo y esta otra parte es la más interesante las 3 últimas líneas sí son interesantes para un mazo de fichas si tienes un mazo capaz de crear muchas 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 fichas esto puede hacer perder muchas vidas al rival y ganarte muchas vidas esta es la parte que me interesa creo que la carta es jugable para mazos de fichas es jugable así que ojito con esta carta que podría haber jugado un mazo de fichas me gusta Kelan se une al equipo por 3 verde, blanco, azul por tanto band encantamiento legendario que cuando entra en juego puedes exiliar una carta que no sea tierra de coste 3 o menos de tu mano y si lo haces se trama es como tramar gratis una carta de acuerdo desde tu mano la podrás lanzar a velocidad de conjuro en un turno posterior siempre que una criatura legendaria entra al campo de bate de abajo tu control pon un contador más uno más uno sobre cada criatura que tú controlas o sea pierdes pongamos que la juegas de turno 3 pierdes el turno 3 pero a cambio en el turno 4 podrás jugar gratis esa carta de coste 3 que no sea tierra pero puede ser un instantáneo un conjuro la podrás jugar gratis siempre que entre una criatura legendaria en juego bajo tu control todas tus criaturas ganan un contador más uno más uno la veo decente no sé si será factible crear un mazo verde blanco azul de criaturas legendarias tendría que ser porque si no no tendría demasiado sentido pero esta carta es buena es bastante jugable ¿sería jugable solamente la primera parte del texto? no la primera parte del texto no entonces por tanto requiere un mazo de criaturas legendarias actualmente en estándar tenemos mazo de criaturas legendarias blanco azul negro esper esper legends esper de leyendas y luego también hay un mazo de tierras que lleva slugurk no recuerdo como se llama la carta slugurk en español ahora mismo la recuerdo en inglés pero voy a buscar en un segundito slugurk en español es que la traducción es lecindro lencindro lencidro está en estándar actualmente lencidro lencidro sí el fango supremo es un mazo verde azul de legendarias y que al cual actualmente no sé si lleva blanco el caso es que puede jugar los cinco colores porque como es un mazo orientado a tierras puede jugar lo que quiera creo que os lo traje al canal no estoy seguro si lo traje al canal o no pero creo que sí y si no lo traje al canal es porque le he dado muchas vueltas y no he acabado de ver que sea bueno básicamente ¿se puede hacer un mazo verde blanco azul de criaturas legendarias en estándar? sí de hecho ya existe ¿qué lanción al equipo funcionaría bien en ese mazo? sí ese mazo seguramente no lo hayáis visto es que no recuerdo si lo subí aquí al canal he subido muchos vídeos en los últimos dos meses he subido 50 mazos distintos al canal poca broma con lo que he estado haciendo estos dos últimos meses y el mazo este de las legendarias con lencidro con el con esta criatura que os acabo de comentar no sé si lo llegué a subir al canal en algún momento porque lo estuve probando muchas veces aunque he visto que ha tenido algún buen resultado no acabé de encontrar un listado que me convenciese o hacer que funcionase el mazo y no estoy seguro si lo llegué a subir al final sí que he subido un mazo con lencidro es cierto pero no sé si subí el de leyendas el lencidro legends de tierras ¿no? ah pues a lo mejor sí no 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 sé tendría que buscarlo tendría que buscarlo porque no recuerdo si al final lo subió he subido tantísimos mazos distintos al canal es que es increíble que en los dos últimos meses he subido 50 mazos distintos al canal sí que a lo mejor entre los 50 hay 2 o 3 de humanos y 2 o 3 de soldados es inevitable porque se pueden construir diferentes versiones pero en general 50 mazos distintos y ese lo he tenido en el punto de mira muchas semanas y no acabé de subirlo y no sé si al final lo acabé subiendo tranquilos con Kelan si uno al equipo ese mazo sale ganando y se va a jugar yo creo que sí va a ganar un pequeño extra con esta carta así que seguramente sí que lo traiga si no lo he traído lo traeré no recuerdo si lo traje perdónadme Kelan el niño por 3 es un 3-3 vuela vínculo y tal vale empezamos muy fuerte además es Bribón que es un tipo de criatura Forajido por cierto el que me olvidé antes por cierto creo ¿no? Hada que es otro buen tipo de criatura para mazos de hadas y Humano buen tipo de criatura para mazos de humanos o sea esta criatura empieza muy fuerte Kelan el niño por 3-3-3 vuela vínculo vital con 3 tipos de criatura muy interesantes 3 tribus muy interesantes siempre que lances un hechizo desde cualquier parte excepto desde tu mano o sea desde el cementerio desde el exilio como sea puedes lanzar un hechizo de permanente con valor de mana igual o menor desde tu mano sin pagar su coste de mana por ejemplo cosas que juegas desde el exilio es fácilmente las cartas de tramar que además las juegas gratis o las cartas de aventura ¿vale? que esas sí tienes que pagar el coste que corresponda pero lo que quiero decir es que es muy fácil lanzar hechizos desde sitios que no sean tu mano en un mazo diseñado para ello claro y además lo vas a poder jugar de un coste menor igual ¿no? menor o igual dice no con valor de mana igual o menor si gratis o sea si yo juego una carta tramada gratis pero la carta es de coste 6 podré jugar gratis desde mi mano una carta de coste 6 o menos hechizo de permanente puedes lanzar un permanente de coste igual desde tu mano sin pagar su coste o sea con tramar lanzas gratis la carta de tramar y lanzas gratis el permanente desde la mano si no lo haces puedes poner una carta de tierra de tu mano en el campo de atad o sea que en cualquiera de los casos puedes poner algo en mesa ¿no? tierra o un hechizo de coste menor igual que la carta que has jugado desde un sitio que no sea tu mano este que era este que era el niño verde blanco azul criatura legendaria que lan se une el equipo vale el mazo de legendarias ese que os estaba comentando con el encidro que no sé si al final lo subió no lo subió al canal lo estaba buscando un poquito por ahí y no lo he encontrado supongo que sería cuestión de darle un poquito de vuelta a ver si lo puedo encontrar con el buscador con el buscador no lo he conseguido encontrar con el buscador de youtube poniéndole el encidro lógicamente pues no lo encuentras y el buscador de mi página web magicblogtk.com no lo tengo ahora mismo habilitado no lo tengo activado pues lo voy a ver si lo activo bueno el caso esto funciona esta carta es brutalmente buena en el mazo adecuado y ese mazo adecuado ya existe o sea que es darle una vuelta de tuerca y hacer que el mazo sea competitivo de verdad me parece que es una carta muy muy buena que la en el niño en combinación sobre todo con la anterior que también es que la no crown cacofonía violenta por 4 es un 2-3 vuela horror zombie siempre que lances por cierto hay varios zombies en esta colección y en instrat cacería de medianoche también hay varios zombies rojo azul no eso es más raro pero bueno bueno si con azul si ahora que lo pienso con rojo no pero con azul si siempre que lances tu segundo hechizo cada turno pones un contador más un más uno sobre crown cacofonía violenta y robas una carta es un poquito lento porque por 4 solo es un 2-3 vuela luego tienes que lanzar dos hechizos al menos para ponerle un contador más uno más uno y entonces robar una carta es una carta que está cerca de ser jugable quizás en construido pero no llega a estándar y creo que en limitado es donde mola en limitado es bastante potente esta carta en limitado es una infrecuente de esas que va a ganar partidas ella sola la suerte hay que buscarla por 5 con juro mira las 3 primeras cartas de tu mazo puedes exiliar una carta que no sea tierra de entre ellas y si lo haces se trama de forma automática y pon el resto en tu mano lo cual quiere decir que yo pago 5 este turno para tramar una carta la mayoría de las cartas de tramar se traman por costes bajos por costes 2, 3, 4 no sé no recuerdo ninguna que se trame por 5 pero seguro que alguna hay alguna y no me acuerdo el caso es que esto miras solamente 3 cartas del top y solamente puedes exiliar una carta que no sea tierra ¿sabéis qué es lo que pasa? que es que la de veces que muy miras 3 cartas y salen 3 tierras has gastado 5 de mano en un conjuro que literalmente no va a hacer nada creo que la carta no es buena es como tramar por 5 una carta que no sabes cuál va a ser que va a salir del top del mazo y luego la podrás jugar gratis esa carta que has tramado pero en un turno posterior pero no sabes qué carta va a ser solamente son 3 las que miras ni siquiera puedes jugar la tierra o lo que sea si salen tierras no es buena esta carta yo creo que no es buena ni aunque puedas colocarte en el top del mazo la carta que quieras es demasiado buena igualmente y cuesta 5 demasiado cara esta carta no la veo jugable en estándar y si me apuras ni siquiera en limitado la veo muy arriesgada la zab por astero conocido también tenemos a la zab en esta colección tipo de criatura por cierto metamorfo siempre que cometas un crimen pon un contador más uno más uno sobre la zab por astero conocido cosa que va a ocurrir muy a menudo por cierto cuántos crímenes puedes cometer en un mismo turno entre habilidades que puedan tener tus permanentes o hechizos que lances desde tu mano puedes cometer varios crímenes por turno esto puede ganar muchos contadores más uno más uno por turno salvo que diga que solamente ocurre una vez por turno luego puedes exiliar una carta de un cementerio si se exhibe una carta de criatura de esta manera puedes hacer que la zab se convierta en una copia de esa carta hasta el final del turno esta habilidad solo se dispara una vez por turno ¿qué es lo que solamente se dispara una vez por turno? todo el texto completo o sea que como máximo puedes poner un contador más uno más uno creo que se refiere a todo ¿no? desde el principio vale entonces puedes poner un contador más uno más uno en tu turno y otro en el turno del rival igualmente son dos contadores más uno más uno cada vez cada turno y además el poder convertirlo en copias de criaturas del cementerio la zab ya existen varios la zab en estándar actualmente y no se juega ninguno ni siquiera en mazos de cementerio pero podría llegar a jugarse este es bastante interesante porque porque los contadores más uno más uno hacen que esta criatura pueda crecer bastante rápidamente puede ser perfectamente tres seis cuatro siete en uno o dos turnos además de poder convertirse en copias de criaturas claro que si él ya crece para aquí quieres convertirlo en una criatura que está en tu cementerio es difícil ¿verdad? es difícil el tema de la zab la zab siempre es una carta que dices joder tiene un potencial enorme la puedes convertir en cualquier criatura del cementerio fácilmente y luego al final no acaban de jugarse pues creo que a este le pasa lo mismo que a los otros la zab si no se juegan los otros la zab que hay en estándar o que ha habido en estándar similares no veo por qué este sí se va a jugar así que esa es mi apuesta no digo que este la zab por astero conocido sea malo digo que hay otros la zab similares y no se han jugado tampoco bueno a lo mejor he visto alguna azul negra que juega un la zab o algo por el estilo pero casi anecdótico totalmente ¿no? así que voy a tirarme a la piscina con este la zab y voy a decir que no se va a jugar a pesar de que tiene muy buena pinta lila tirográcil invicta por 3 es un 3-3 que tiene destreza vale está bastante bien bribón y humano o sea es dos tipos de criaturas súper buenos uno es forajido y el otro es humano va a crecer fácilmente por 3 es un 3-3 siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro multicolor desde tu mano tiene que ser de dos colores exilias ese hechizo en vez de ponerlo en tu cementerio en cuanto se resuelva y si lo haces se trama de modo que en un turno posterior lo podrás jugar gratis y dices esta carta es buenísima o sea esta carta es buenísima buenísima diría que es la mejor carta que hemos visto hasta este momento entre las multicolores de la colección sí si te la matan no hace nada o sea si estáis pensando ah pero si te la matan no hace nada pues como todas las cartas no me vengáis con esos argumentos ese argumento no es válido hay que pensar en y si no te la matan ¿qué pasa? si no te la matan y juegas un mazo azul rojo de hechizos de instantáneos y de conjuros baratos llega tu turno enderezas y ¿qué vas a hacer? vas a lanzar 3 hechizos o 4 ¿no? juegas tierra y lanzas 4 instantáneos y conjuros ese turno ¿no? instantáneos y conjuros multicolores claro espérate que tienen que ser multicolores hay hechizos multicolores de instantáneos de conjuros de coste 1 ¿vale? porque los hay de coste híbrido azul rojo o lo que sea pero hay pocos y no son especialmente buenos las cartas de doble cara no de doble cara no pero las cartas las split cards las cartas partidas hay split cards ¿verdad? en estándar habrá que analizarlo ¿vale? pero en formatos más antiguos legacy, vintage, moden o lo que sea donde sí que hay muchos hechizos híbridos de coste 1 que son buenos o de coste 2 enderezas cuarto turno pongamos que puedes lanzar dos hechizos de coste 2 híbridos por ejemplo un hélice de relámpagos y otra carta de coste 2 azul roja o azul blanca o lo que sea ¿vale? se exilian y los vas a poder jugar gratis en otro turno posterior aunque te maten en esos turnos entre medias a lila vas a poder están tramadas las cartas las puedes jugar igualmente y además la propia lila tiene destreza o sea siempre que lances un hechizo que no sea criatura ella gana más uno más uno o sea es fácil lila endereza tengo 4 tierras juego ese turno dos hechizos pues lila es un 5-5 y además esos hechizos se traman y los podré jugar gratis además la bola de nieve que se hace con esto es tremenda porque se va a hacer bola de nieve dado que al siguiente turno vas a poder jugar gratis los hechizos tramados más todos los hechizos que juegues en ese mismo turno dice desde tu mano ¿vale? los hechizos que tramas no se volverán a tramar más adelante ¿de acuerdo? tienes que jugar desde tu mano pero igualmente como digo el siguiente turno vas a jugar los hechizos tramados dando destreza más los hechizos que tengas en tu mano instantáneo de conjuro que por cierto llevarás instantáneos y conjuros que roben cartas ojo con lila tiro gracil invicta porque si enderezas en un mazo diseñado para lila enderezas con 3 o 4 tierras enderezadas prácticamente ese turno te va a dar tal ventaja que posiblemente ganes la partida es muy bestia muy bestia esta carta muy bestia seguramente la mejor carta de multicolor que hemos visto hasta ahora y además como suelo decir es una estrella multiformato seguramente vintage, legacy, modern la van a poder explotar y en magic arena no olvidemos que tenemos formatos como intemporal o histórico que son muy salvajes y luego además en estándar creo que es una carta jugable y además por si fuera poco es humano que es uno de los tipos de criatura más potentes ahora mismo en estándar y además es forajido para el mazo de forajidos esta carta es buenísima mal con los ojos por 2 es un 2-2 vuelaprisa poca broma pirata ay los piratas también son forajidos siempre me olvido de los piratas ese es el tipo de criatura que me olvido de que es forajido bueno pirata sirena vuelaprisa por 2-1-2-2 vuelaprisa que más quieres siempre que lances tu segundo hechizo investigas además si investigas pones una ficha de pista que puedes sacrificar para robar carta y poder seguir jugando dobles hechizos en el mismo turno en tu turno y en el turno del rival también cuenta mal con los ojos creo que es muy buena carta también y obviamente parece que encaja en un mazo con lila donde jugar un segundo hechizo va a ser muy sencillo y vas a poder abusar mucho de estas cartas estaba pensando con roba cartas con contra hechizos y con chispas si parece que encajan es factible este mazo es posible que exista un mazo con este tipo de cartas creo que lila es mejor porque es muy poderosa mal con es mucho menos poderoso lógicamente pero por 2 es un 2-2 buena prisa con una buena habilidad extra podría haber juego también y además también es forajido estaba yo pensando que el mazo de forajidos iba a ser rojo-negro pero lo mismo es rojo-azul o rojo-azul-negro Grixis podría ser perfectamente un mazo rojo-azul-negro esta carta también es bastante buena mejor lila pero mal con también se defiende marquesa comerciante mortal por 3 es un 3-4 bribón y humano bribón por tanto forajido y humano azul-rojo-negro por cierto para el mazo de forajidos Grixis que os acabo de decir que parece que es mejor que otras combinaciones siempre que cometas un crimen puedes pagar un maná adicional y si lo haces miras las dos primeras cartas del mazo una a tu mano y otra al cementerio mucha ventaja de cartas para ese mazo de forajidos otra buena carta esta marquesa es la típica que no vas a jugar 4 en ningún mazo pero una o dos copias en ese tipo de mazos sí esta carta es buena seguramente vea juego si existe ese mazo de forajidos Grixis que estoy comentando Miriam la susurradora de manadas por 2 es un 3-2 druida humano siempre no mientras sea tu turno los vehículos y monturas que controlas tienen anti-maleficio vale bueno podría ser peor vale por 2 pega 3 es lo que más me llama la atención de momento siempre que un vehículo de montura que controlas ataque le pones un contador más 1-1 bueno es una criatura que funcionaría bastante bien en ese mazo de vehículos y monturas que podría existir vale hemos visto bastantes monturas muy buenas de hecho actualmente en estándar yo creo que las monturas ya son bastante mejores que los vehículos salvando un par de excepciones como el barco ese azul que es un vehículo que seguramente sea el mejor vehículo y montura que existe en estándar y se juega bastante entonces bueno podría esta carta es buena básicamente es decente pero para esos mazos fuera de esos mazos pues lógicamente pues no aporta nada porque todas sus sinergias son de vehículos y monturas así que Miriam buena carta pero para un mazo muy específico de monturas o de vehículos de vehículos no parece que vaya a ser pero de monturas podría ser y podría llegar a ser jugable carta a tener en cuenta para ese tipo de mazos Obeca fraccionadora de segundos brujo ogro brujo forajido otro forajido grixis oye al final va a ser grixis los forajidos no me lo esperaba no lo vi venir por 4 es un 2-5 amenaza es decir no puede ser bloqueada por 2 o menos no puede ser bloqueada excepto por 2 o más criaturas siempre que Obeca haga daño de combate a un jugador obtienes esa misma cantidad de pasos de mantenimiento adicionales tras esta fase es como para cosas que se disparan como para cosas que se disparan en el mantenimiento vale si hace 2 puntos de daño se van a disparar 2 mantenimientos y si tienes alguna carta que diga en tu mantenimiento robas una carta pues entonces robarás 2 cartas por ejemplo pero es muy difícil tener en mesa cartas que tengan habilidades disparadas al comienzo del mantenimiento o cosas que puedas hacer en el mantenimiento y por 4 solo es un 2-5 tiene amenaza es decir es difícil de bloquear es forajido son cosas a su favor lo de amenaza y forajido pero no creo que sea una carta buena porque es muy difícil sacarle partido a este texto tan poco habitual bueno Oco el cabecilla ya vi esta carta es de las pocas cartas que he visto de la colección hice un short sobre ella cualquier cosa que ponga Oco es muy llamativa creo que no es tan buena como el Oco de coste 3 que fue prohibido hace poquito tiempo hace 2 o 3 años en estándar y que dio tanto que hablar tanta guerra en tantos formatos creo que no es tan buena pero creo que sí es muy buena igualmente este Plains Walker cuesta 4 este Oco entra con 3 contadores de lealtad al comienzo del combate en tu turno Oco se convierte en una copia de hasta una criatura objetivo que controlas hasta el final del turno excepto que él tiene antimaleficio o sea Oco al convertirse en criatura va a ser difícil que el rival te lo mate porque tiene antimaleficio es decir no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del rival y luego su primera habilidad más 1 robas 2 cartas y si cometiste un crimen descartas 1 carta de lo contrario descartas 2 cartas vale o sea es un roba 2 y descartas 1 o 2 cartas como es muy fácil cometer crímenes es posible que te quedes que descartes solamente 1 carta pero igualmente robar 2 descartar 2 está bastante bien generas sinergias de cementerios manipulas biblioteca estás robando cartas para generar posibles sinergias o descartando cartas para posibles sinergias y es un más 1 o sea que entra con 4 contadores está bien el menos 1 pone un token 3-3 cosa que puedes hacer 3 veces o sea por 4 de maná puedes poner 3 tokens 1-1 o al menos 1 ya de primeras por 4 de maná y el siguiente turno otro y el siguiente turno otro además de que se convierte en una copia de una criatura que puede ser la propia ficha de alce verde 3-3 que has puesto en mesa o sea este oko pone criaturas se convierte en criatura es distinto al loco anterior al loco de coste 3 que tuvieron que prohibir puede ser mucho más agresivo es lo que quiero decir la manipulación de bibliotecas que tiene es buena robas 2 descartas 2 y si has cometido un crimen solo descartas 1 vale y luego por último el menos 5 que es súper fácil de alcanzar porque piensa que entra con 3 más 1 o 4 el siguiente turno ya tiene 5 pues al siguiente turno ya tienes 6 o sea ya tienes 5 el siguiente turno puedes hacer el menos 5 por cada otro permanente que no sea tierra que controles creas copias de esos permanentes en forma de ficha o sea si tenías todos los permanentes tengo en mesa que no sea tierra tengo 2 fichas de pista 2 criaturas y un planeswalker copias todo vale y pones una copia por el menos 5 que me parece bastante bueno este oco es muy 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 bueno no es tan bueno como el de coste 3 que hubo que prohibir pero no significa que sea malo este planeswalker oco va a haber muchos juegos seguro y va a ser bastante bueno no va a haber que prohibirlo yo creo el jace por ejemplo que vimos en el color azul quizás sí pero este oco yo creo que no es prohibición rack 2 se une al equipo por 5 encantamiento legendario hay un encantamiento legendario por cada combinación de dos colores que hace referencia a un personaje del juego rack 2 kelan hemos visto varios de ellos de colores amigos solamente los hay creo que sí no hemos visto de colores enemigos me parece bueno pues cuando rack 2 se une al equipo entre al campo de batalla regresa la carta de creador objetivo de tu cementerio al campo de batalla con dos contadores más uno más uno adicionales sobre ellos es un reanimate de coste 5 un poquito caro los dos contadores más uno más uno no son relevantes porque si vas a reanimar una traxa un etalio un bicho gordo ya es gordo que más te da otros dos contadores más uno más uno adicionales no cambia nada prácticamente siempre que una criatura legendaria que controlas muera rack 2 se une al equipo hace una cantidad de daño igual a la fuerza de esa criatura al oponente objetivo y esta parte es la más interesante porque para mazos tipo sacrifice juegas el rack 2 y reanimas una criatura legendaria del cementerio la puedes sacrificar o se muere o al ser legendario ya tenías otra en mesa se muere y hace daño igual a su fuerza al oponente de modo que es una como especie de win condition no lo veo muy jugable este rack de suena al equipo porque los mazos tipo reanimator prefieren un reanimate que sea más barato de coste 3 o 4 que sea más fácil este ya cuesta 5 a pesar del extra ese del daño de los contadores más uno más uno no es relevante y los mazos sacrifice no son reanimators los mazos sacrifice tienes que reanimar además más criatura que sea legendaria para poder sacrificarla y hacer ese daño cosas del estilo así que veo que no es muy buena en ninguna de las dos estrategias no creo que vaya a haber juego rack 2 no es tan buena como la de Kelan que hemos visto antes rack 2 la fuerza bruta por 5 6 5 vuela arroya mercenario demonio mercenario es un tipo de forajido bien y además demonio también buenos tipos de criatura buenas estadísticas para su coste vuela arroya vamos a ver que más tiene porque aún así tenemos que hay muchísimas líneas de esto después siempre que sacrifiques otra criatura en un mazo rojo negro suele haber temáticas sacrifice fácilmente así que ahí se podría aprovechar exiles una cantidad de cartas igual a su valor de maná de la parte superior del mazo del jugador objetivo tú o el rival o el jugador que tú quieras hasta tu próximo paso final es decir hasta el final de este turno en el cual estás después de haber hecho esto después de haber sacrificado a la criatura y exiliado esas cartas y tal puedes jugar esas cartas y puedes usar maná de cualquier tipo para lanzar esos hechizos al decir la palabra jugar quiere decir que puedes jugar tierras y al decir lanzar lanzar hechizos con el color que tú quieras de tus tierras eso está bien sacrificar el mismo sacrifica criaturas oh cuidado eso es una ayuda muy grande rack 2 la fuerza bruta gana indestructible hasta el final del turno gíralo activa esto solo una vez por turno ¿es esta carta jugable? puedes sacrificar la criatura en el turno del rival vale por ejemplo mirar cartas del top y puedes jugar todas esas cartas es muy poderosa esta carta este rack 2 es muy muy poderoso obviamente como suelo decir no es para llevar 4 copias quizás 1, 2 quizás 3 si está muy loco el mazo para una rack 2 sacrifice no es malo porque el mismo te permite sacrificar te puede dar una ventaja de cartas bastante interesante en un futuro y luego no olvidemos que es un 6-5 vuela arroya por un coste razonable que es coste 5 la veo jugable la veo jugable en el mazo rack 2 sacrifice por ejemplo funcionaría con rack 2 se une al equipo lo que pasa es que mira si tengo 5 de mana en lugar de jugar un reanimador juego la criatura desde la mano por tanto como que tampoco son muy sinérgicas ambas cartas si me gusta el rack 2 este yo creo que sé si se va a jugar el mazo sacrifice si es que existe una sacrifice suficientemente buena para ello Riku de los muchos caminos por 3 es un 3-3 hechicero y humano siempre que lancias un hechizo modal que es un hechizo modal los que tienen diferentes opciones ¿no? uy con modal me pillan tendría que mirar exactamente a ver si hay alguna explicación sobre esta carta voy a buscarlo por si acaso encuentro en las preguntas y respuestas o algún comentario sobre esta carta sobre Riku a ver si puedo encontrar alguna aclaración o alguna explicación en algún sitio hechizos modales por ejemplo las tierras de doble cara son tierras modales de doble cara pero no sé si con modal se refiere a tener diferentes modos simplemente por ejemplo esta carta el propio Riku es modal creo ¿verdad? porque tiene tres opciones distintas estoy buscando a ver si encuentro algunas preguntas y respuestas o algo que lo aclaren no he encontrado nada sobre esto pero bueno voy a buscarlo otra vez pero un segundo creo que modal es cualquier carta que te dé opciones en general ¿vale? así que dando un segundo y así lo certificamos ¿vale? es además seguro cualquier carta modal es cualquier carta que tenga diferentes opciones o que tenga dos caras y puedas elegir cualquier carta que te dé la opción de tener diferentes modos a la hora de jugarla ¿no? vale entonces bueno creo que es eso si me he equivocado debajo del vídeo en los comentarios lo confirmáis ¿vale? entonces siempre que lances un hechizo modal eliges hasta X donde X es la cantidad de veces que elegiste un modo para ese hechizo vale perfecto bien eliges una de las tres opciones ¿no? eliges hasta X donde X es eliges puedes elegir varias veces la misma donde X es la cantidad de veces que elegiste no entiendo que es una cada o sea como mucho una cada una de estas tres opciones primera opción exiles la primera carta de tu mazo y hasta el final de tu próximo turno puedes jugarla vale genial entonces con hechizos modales este Riku es bastante potente para empezar ya te deja jugar cartas hasta el siguiente turno ¿no? hasta el final del siguiente turno o pones un contador más uno más uno sobre el Riku de los muchos caminos gana Arroyar ¿vale? es 4-4 por 3 es un 3-3 que encima gana contadores más uno más uno o puede ganarlos si tiene generalmente las cartas modales te dejan elegir un modo nada más ¿vale? normalmente así que va a ser X igual a 1 la mayoría de las veces si te dejan elegir varios modos es todavía más interesante lo que quiero decir es que un mazo modal va a ser bastante difícil de montar no sé que cartas modales hay buenas actualmente en este turno habría que hacer una revisión la criatura es roja verde azul es Temur hay muchas cartas Temur con diferentes modos venga y sigo creas una ficha de token 1-1 con la habilidad de volar Riku de los muchos caminos que difícil ha sido de leer de interpretar y de deducir tus habilidades creo que es muy buena carta y creo que puede haber un mazo que lo use mazo rojo verde azul lo que pasa es que tendría que ser un mazo yo creo que más bien midrange no un mazo súper rápido y agresivo sino algo más bien midrange y ahora mismo en estándar no hay ningún mazo rojo verde azul midrange tenemos la Temur la roja verde azul de tierras pero es un mazo en el cual no entra Riku para nada porque yo creo es un mazo en el que no se podría modificar para que Riku entrase fácilmente porque es un mazo orientado a tierras y esto no tiene nada que ver con tierras entonces como que habría que crearle un mazo específico a Riku voy a decir lo siguiente le doy una probabilidad de ser jugado a Riku del 5% si existe ese mazo Temur rojo verde azul con cartas modales la verdad es que es bestial hay cartas modales que te dejan elegir todos los modos dicen elige uno o más modos eso sí que lo hay y tienen dos o tres modos o sea se dispararían las tres te daría la carta del top del mazo para poder jugarla hasta el final del siguiente turno el contador más uno más uno y rodear y además el token 1-1 volador es donde Riku brilla creo que es muy buena carta muy 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 buena y no me sorprenderá si ve juego porque encuentra su mazo idóneo Roxanne Eirudita Estelar por 5 es un 4-3 druida felino siempre que entre al juego o ataque o sea hace su efecto al jugarla al entrar al juego mejor dicho y además al atacar también creas una ficha de artefacto en color agirada llamada Meteorito con cuando el Meteorito entra al campo de batalla hace dos puntos de daño a cualquier objetivo y lo giras para sacar maná de cualquier color es muy buena esta carta o sea por 5 es pequeña es un 4-3 vale pero según entra en juego ya hace dos daños a cualquier objetivo a cualquier objetivo planes walkers batallas criaturas jugador y además ese artefacto que pone en mesa lo puedes girar para dar maná de cualquier color y además la pone girada la pone girada para que no puedas sacar maná de ella ese mismo turno me parece un comienzo muy interesante y luego siempre que giras una ficha de artefacto como por ejemplo el propio Meteorito que pones que es una ficha de artefacto para obtener maná agregas un maná de cualquier tipo que produzca esa ficha de artefacto o sea agregarán dos de maná mientras Roxanne esté en mesa mira esta Roxanne me parece tan buena que me sorprenderá que no llegue a ver juego en algún mazo ahora mismo no parece que haya ningún mazo en el cual pueda encajar perfectamente no tiene buenos tipos de criaturas no es forajido no es humano cosas de ese estilo pero la veo tan buena que no me sorprendería que llegue a saber algo de juego así que yo la apuntaré le voy a dar un 10% de problemas de ser jugada me gusta mucho la carta y me daría mucha pena que al final no se jugase saquear la cienaga Golgari verde negra de coste 2 conjuro miras las equipes y miras cartas de tu mazo donde X es el doble de la cantidad de tierras que controlas pongamos que la juegas de turno 2 de turno 2 miras 4 cartas ¿vale? de turno 3 miras 6 el caso es que creo que por el coste que tiene en general miras muchas cartas son muchas pon una en tu mano y el resto en el fondo del mazo en un orden aleatorio se puede transmutar por 3 para usarla más adelante ¿esta carta es buena o no es buena? miras 4 y te pones una en mano por 2 no estoy muy seguro pero si tienes 6 tierras por ejemplo por 2 de mana miras 12 te pones casi cualquier carta en mano 12 cartas ya son muchas con 6 tierras además la puedes tramar y jugarla gratis más adelante cuando tengas más tierras y buscarte la carta que necesites prácticamente bueno no es la carta que necesites es entre un montón de cartas una la que tú erijas es un tutor no es un tutor un tutor es buscas la que quieras y te la pones en mano o la pones en el top del mazo o lo que sea pero te garantiza que vas a buscar la carta que quieres y aquí no aquí es aleatorio y va a depender siempre de las tierras 2 o sea 2 no 4 6 8 cartas las que vas a mirar son muchas cartas pero yo creo que aún así la carta no no va a haber juego porque hay mejores buscadores mejores manipuladores en todos los formatos incluso en estándar no veo que sea una carta que vaya a haber juego Satoru el infiltrador por 2 es un 2-3 amenaza bribón ninja y humano por tanto es forajido y siempre que Satoru el infiltrador y y o una o más criaturas que no sean ficha que controlas entre en el campo bajo tu control que no sean ficha o sea cuando juegas a Satoru cuando entra en juego el propio Satoru o cualquier otra criatura que no sea ficha que controles si una de ellas se lanzó o si no se usó mana para lanzarlas robas una carta a ver a ver a ver siempre que Satoru que no sean fichas entre en el campo de bajo tu control si ninguna perdón he leído mal si ninguna de ellas fue lanzada porque se han jugado se han puesto en juego de forma directa o lo que sea entonces robas una carta vale ¿cómo pones al Satoru en mesa? por ejemplo estoy pensando es un ninja la habilidad de ninjitsu pone criaturas en mesa que no han sido lanzadas por ejemplo con la habilidad de ninjitsu sería una forma de robar esa carta extra vale para un mazo de ninjas parece que es el Satoru este y yo creo que en el mazo de ninjas como él mismo no tiene ninjitsu tampoco es tan tan interesante no es tan fácil el ponerlo en juego no me sorprendería mucho le doy un 1% de probabilidad de ser jugado en un mazo que tenga la facilidad de poner que tú has en juego donde puedas hacer este tipo de cosas un poco rebuscadas y un poco complejas no le doy demasiada importancia me parece que es una carta chula bonita y eso pero no tiene pinta de que vaya a ser una carta jugada en estándar secuencia grácil por azul rojo instantáneo que hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo por cierto un instantáneo de 2 colores una carta multicolor para una sinergia que vimos antes ¿con quién era la sinergia? ya no me acuerdo con quién era la sinergia ¿era con lila? ¿puede ser? siempre que lances un instantáneo o conjuro multicolor desde tu mano vale, ya está ya tenemos la carta con la que combina bien de coste 2 multicolor azul rojo hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo vale, por 2 hace 2 está bien y si lanzaste otro hechizo este turno precisamente lo que quieres con lila además robas carta vale, ya tenemos el mazo de lila esta carta es muy esta carta es buena esta carta es muy probable que vea juego los mazos azules rojos son precisamente los mazos que tienen más facilidad para jugar múltiples hechizos y además este hechizo ayuda a jugar múltiples hechizos porque robas una carta tanto en tu turno como en el turno del rival vale, siempre y cuando hayas lanzado otro hechizo vas a robar esa carta además de que por 2 hace 2 es suficiente justificación para una chispa decente es suficiente esta carta es muy 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 jugable y va a haber juego seguro ya no solamente con lila sino en cualquier mazo azul rojo prácticamente de múltiples hechizos que es lo habitual para el azul rojo así que es una carta que va a haber juego seguro en estándar Selvala pionera entusiasta por 4 es un 4-5 vigilancia explorador elfo siempre que lances un hechizo de criatura creas una criatura mercenario roja 1-1 pues qué pena que ella misma no sea forajido porque en mesa pone forajidos de los 1-1 estos que dan más 1-0 girándolos a velocidad de conjuro puedes girarla elegir un color y agregar maná de ese color por cada fuerza distinta entre las criaturas que controlas vale por 4 es un 4-5 bueno bien estadísticas normales pero lanzas criaturas pones tokens solamente una vez por turno pones el token vale que no lo he dicho entonces es fácil juego una criatura que tiene fuerza 3 y además pongo el token que tiene fuerza 1 ataco con selvala como tiene vigilancia luego la puedo girar después de haber atacado para sacar maná ¿cuánto maná voy a sacar? bastante 2 o 3 o algo así como mínimo 1 porque ella tiene fuerza 4 por sí misma ya te da 1 de maná pero si tienes otras 1 o 2 criaturas en mesa fácil que tengas varias criaturas con fuerzas distintas porque esto pone un mercenario 1-1 a poco que juegas una criatura de fuerza 2 3 o 5 ya tienes 3 fuerzas distintas esto da 3 de maná agregas es muy buena esta carta es bastante potente si llega a ser forajido os diría ojito al mazo de forajidos porque es otra adición muy importante pero es un elfo y un explorador tipos de criaturas que no van a poder aprovechar realmente estos efectos así que os diría que seguramente selvala no tenga ninguna opción de jugarse en estándar a pesar de ser una carta bastante bonita bastante chula taiwaken tiradora precisa por 2 es un mercenario humano mercenario forajido por cierto y humano además buen tipo de criatura rojo blanco 2-3 siempre que una fuente que controlas haga daño de combate haga daño que no sea de combate perdóname a una criatura igual a la resistencia de esa criatura robas una carta o sea por ejemplo ya que lo tengo aquí a mano y tiro una secuencia grácil a una criatura que tenga exactamente resistencia 2 entonces robas una carta y si no no vale o sea no es nada fácil que se dispare la primera habilidad de taiwaken por ejemplo al ser roja blanca lo más normal sería pensar en la hélice de relámpagos que hace 3 daños pues si haces 3 daños a una criatura que aguanta 3 el problema es eso que tiene que haber una criatura que aguante 3 entonces robarás una carta o sea no va a ocurrir prácticamente nunca que puedas robar esta carta y luego pagando X y girándola si una fuente que controlas fuera a hacer daño que no sea de combate a un permanente o jugador este turno en vez de eso hace esa misma cantidad de daño más X o sea tienes la posibilidad de por ejemplo si la criatura tuya aguanta 6 el poder girar esto pagando mana y con un choque pues pagar 4 mana y matarlo y hacer ese daño y robar esa carta esta criatura no es jugable no es buena a pesar de ser un forajido a pesar de ser humano la primera habilidad es muy difícil que se dispare y la segunda requiere invertir mana que se den muchas condiciones que seguramente no se vayan a cumplir nunca y vas a invertir un montón de tiempo mana, recursos, cartas en al final robar una carta entonces creo que la carta es interesante es curiosa y la puedes leer varias veces intentar sacarle partido y valor y tal y en muchas ocasiones vas a darte cuenta de que la carta no vale para empezar y si el rival no tiene criaturas entonces no hace nada esta carta básicamente pirocertero cactoide por 4 es un 4-4 alcance mercenario planta por cierto forajido rebatir 2 buena habilidad para protegerse a sí misma tiene alcance por tanto puede bloquear voladoras por cierto que no lo había dicho y al comienzo del combate en tu turno las otras criaturas que controlas con fuerza 4 o más las otras ella misma no las otras ganan arrollar y prisa bueno creo que es una carta diseñada para formato limitado en construido dudo que el mazo de forajidos quiera esta carta habiendo otras mejores que las hay las hemos visto antes sería para forajidos con verde y tiene pinta de que los forajidos van a ir más bien con el azul parece rojo-negro parece que es casi seguro y el azul complementa muy bien el verde tampoco aporta esto una carta mercenaria o sea un forajida que sea demasiado potente sí que las criaturas grandes les da arrollar y prisa pero es probable que las criaturas grandes ya tengan arrollar es muy habitual o prisa incluso también lo hemos visto ya en muchas ocasiones es más si quieres que tus criaturas grandes sean buenas busca criaturas con arrollar y prisa directamente en lugar de esperar a que haya un tiro certero en mesa que se lo dé carta diseñada para limitado el limitado es bastante bomba brasca oye así que la siguiente carta es una brasca brasca se une al equipo por dos encantamiento del general por cierto importante que los otros se une al equipo que hemos visto previos de no sé si eran de colores amigos o enemigos bueno el caso es que eran de costes más altos y esta solamente cuesta dos es el más barato que hemos visto cuando entra al campo de batalla pon un contador de toque mortal sobre cada criatura que controlas eso no es muy reseñable la verdad es poco útil el toque mortal y además puede que no tengas ni criaturas además es una carta de coste dos o sea cuántas criaturas vas a tener en mesa cuando juegas esto en principio si lo quieres jugar de segundo turno sí obviamente siempre lo puedes jugar de sexto turno pero su efecto va a ser menos relevante y de hecho muchas criaturas verde-negras ya tienen toque mortal Seoldred Glissa o sea no aporta mucho esa primera parte segunda parte siempre que una criatura legendaria que controlas haga daño de combate en jugador robas una carta que sí que es bastante más interesante pero pide que la criatura sea legendaria ejemplo Glissa o Seoldred daño de combate en jugador o sea que ataquen no sean bloqueadas y lleguen a hacer ese daño no creo que esta brascación al equipo sea una buena criatura de hecho tenemos una criatura legendaria que se llama Higgs que hace eso mismo pero con cualquier criatura es un 3-3 por 3 que sí que se juega pero porque es mejor que esta brascación al equipo no me parece buena esta brascación al equipo no creo que vaya a haber juego a pesar de no ser mala carta como digo en muchas ocasiones Brasca la silenciadora ojo que por 3 es un 3-3 toque mortal si ya tiene el toque mortal como os decía muchas criaturas verdes-negras o negras incluso tienen toque mortal de las que se están jugando en estándar eso no va a cambiar asesino por tanto es un forajido que también los asesinos son forajidos gorgona por 3-3-3 toque mortal siempre que una criatura que no sea ficha que controla un oponente muera puedes pagar uno como os digo siempre a veces los oponentes no tienen criaturas ¿vale? o a veces muere una criatura el rival y no tienes un mana adicional vamos a ver qué es lo que hace si lo haces regresas a la carta al campo de batalla girada bajo tu control es un artefacto tesoro o sea decir no te quedas con la criatura te quedas con una ficha de tesoro que puedes sacrificar para crear un mana de cualquier color y pierde todos los tipos todos los otros tipos de carta ¿vale? regresas a carta al campo de batalla girada bajo tu control pero ya no va a ser lo que era sino que va a pasar a ser un artefacto tesoro no dice como o es adicional no, pierde todos los otros tipos de carta deja de ser criatura esta carta prácticamente no hace nada no es jugable Willy Duke héroe de Atín no, héroe de Atín por tres es un 4-2 vigilancia guardabosque humano siempre que se gire ganas una vida y robas una carta el problema es que tiene vigilancia ¿cuándo se va a girar esta carta? cuando la uses para convocar otras cartas o cosas por el estilo por ejemplo con convocar pues podría funcionar pero no es especialmente interesante tiene vigilancia no se gira a atacar por tanto es difícil de girar como os digo solamente aguanta dos así que muere ante cualquier chispa remoba el bloqueo no creo que sea una carta jugable ¿no? y los tipos de criatura tampoco humano sí, pero humano precisamente con verde no se está jugando y humano si quiero jugar humanos de coste 3 pues mira méteme una Adeline o algo por el estilo Adeline es humano ¿verdad? es que ya lo he dicho en varias ocasiones la Adeline como humano Adeline es caballero seguro y además también es humano ¿verdad? es caballero humano Human Knight sí, caballero humano vale, correcto si me estaba yo equivocando sí, porque la he estado jugando en mazos de humanos y mazos de caballeros bien o de soldados no de soldados no, claro no es soldado es caballero caballero humano correcto bien que se me apa uy si es la última carta de las multicolores leo sin querer a la barra espacial del teclado se ha ido hacia abajo y ahí la he liado bueno última carta entonces de las multicolores égida asimiladora artefacto equipo cuesta 3 se equipa por 2 bien cuando entra en juego exilias hasta una criatura objetivo hasta ¿cómo? hasta que la égida asimiladora deje el campo de batalla ¿es un removal? es muy buena entonces siempre que la égida asimiladora se anexe a una criatura mientras la égida asimiladora permanezca anexada a ella me comité una coma por cierto perdóname esa criatura se convierte en una copia de una carta de criatura exiliada con la égida asimiladora exilias hasta una criatura mientras permanezca en juego la égida y cuando se anexa a una criatura mientras permanezca anexada esa criatura se convierte obligatoriamente en una copia de la criatura que exiliaste creo que no es mala esta carta es decir ¿es un removal? puede que no lleves ni criaturas en tu mazo lo juegas como un anillo del olvido por 3 me cargo una criatura tuya al exilio ¿vale? solo con eso ya es jugable para mazos de control o lo que sea pero para mazos midrange o agresivos incluso es mi 1-1 malo que no hace nada se va a convertir en el 5-5 arrolla prisa que te exiliantes por ejemplo o que hace cosas con habilidades buenas es muy buena la égida asimiladora y va a haber juego va a haber juego en mazos no cualquier mazo lógicamente pero es muy buena la veo muy versátil versátil tanto como que se puede jugar en un mazo de control obviamente es mejor en mazos que tengan criaturas lógicamente pero seguramente el rival no puede interactuar con ella seguramente no te la va a subir a la mano o destruir pocos mazos llevan de base cosas contra artefactos o cosas de ese estilo así que posiblemente la criatura que exiles se va a quedar exiliada para siempre y luego tus criaturas se van a convertir en copias de ella de modo que si exiles algo muy bueno y siempre pienso en lo mismo etalis atraxas cosas de ese estilo potentes pues tienes una criatura súper potente en el lado de tu mesa siempre y cuando equipes esta égida es buena esta carta muy buena seguro 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 100% que algo de juego va a haber seguro así que bueno con esto terminamos el multicolor de la colección muchísima crema lógicamente he tardado mucho menos de lo que pensaba porque he ido muy rápido pero estoy muy contento con estas cartas multicolores de la colección me han gustado ha habido cartas muy buenas creo que no hay tantas cartas rotas como me esperaba me esperaba muchas más cartas mucho más rotas creo que hay muchas cartas muy buenas que piden piden muchas sinergias y eso hace que para funcionar bien y eso hace que no estén tan rotas las cartas creo que están muy bien diseñadas me gusta bastante lo que he visto bueno mañana nos toca ya el penúltimo día porque mañana vamos a ver las tierras y los artefactos y pasado mañana veremos The Big Score esa mini colección que está dentro de forajidos de cruce de truenos pero que va a ser legal en estándar y que forma parte de la colección y eso y que va a salir de forma normal en los sobres pero va a tener un símbolo de colección distinto así que nos quedan dos días más hay mucha crema todavía por descubrir esta colección así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo